hola amigos de rancho el buen hoy aquí estamos en otro nuevo vídeo y pues en este vídeo venimos a hacer el sorteo por fin de esta rifa que se llevará a cabo de la gallinita de aquí del criadero bueno pues aquí ya tengo apuntado a todos los participantes vamos a empezar a recortar los y vamos a seguir con este vídeo ok este antes de esto pues quiero saludarlos de este como están todos perdón por no subir vídeo pero pues ya se me hizo costumbre esto de subir un vídeo por mes no es que no tenga ideas ni nada de eso pero es que no 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 grabo mucho porque tengo otras cosas que hacer trabajo y demás entonces tengo muy reducido el tiempo bueno amigos vamos a empezar con esto del sorteo de la gallinita ya dije que a los 500 suscriptores ya casi llegamos a los 1000 también quería comentarles eso muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan este comenten en todos los vídeos dejen su like suscríbanse este para que estos vídeos lleguen a mucho más personas así poder subirles y que tenga más ánimos de grabar yo porque ahí hay mucha variedad de de creaderos de gallos y de todo para subirles contenido nunca se va a acabar y pues aquí estoy yo para grabárselos y apoyenme para que ustedes también tengan entretenimiento y que ver bueno amigos este déjenme recortar estos papelitos y ahorita volvemos lo hago de esta forma porque pues como que no quisieron participar yo les estuve diciendo ya que no quiso es porque no quiso entonces aquí están ya todos los participantes como dije en el vídeo sólo los de jalisco van a participar ya que los envíos pues apenas voy manejando eso y no estoy muy muy 100% de los envíos y también en el vídeo dije que que no tenía envíos ahorita ya estoy manejando más o menos envíos este pero así vamos a estar ok bueno amigos vamos a hacer esto y comenzamos bueno amigos pues aquí ya tengo todos los papelitos como miran y ya fueron sólo estos papelitos aquí los vamos a revolver la dinámica va a ser ésta el tercer papelito que saque va a ser el ganador así que si quieres que haga más rifas a los 1500 suscriptores prometo ahora sí es sortear otro pollito porque si miran aquí de este lado nomás voy a apoyar poquito eso va a ser un siguiente vídeo y pues ojalá y nos vaya bien con este proyecto que tenemos sobre los gallitos ojalá y nos vaya y tengamos mucho éxito aquí tenemos los papelitos el tercer que salga el tercero que salga va a ser el ganador ok entonces vamos a hacer nomás de esto y sin ningún corte del vídeo vamos a ir sacando los papelitos primer papelito se llama criadero cervantes y amigo suerte para la próxima ahí está criaderos cervantes ni modo otra vez los revolvemos ya también he estado este poniendo ya junté los gallitos y ya pronto se vienen pollitos para que vengan a ver todos los vídeos y a ver cómo va a estar todo este show bueno aquí ya sacamos el segundo papelito se llama antonio de león aquí está tu papelito amigo sin ni modo de suerte para la próxima y el último y el ganador esta gallinita si no la conocen pues vayan a ver aquí en los vídeos de abajo se llama rifa así le encuentran luego luego rifa de o sorteo de la gallinita y ahí la van a ver ahí vas a saber lo que te vas a estar llevando amigo no es mucho pero pues este es una apreciación que gracias a su apoyo yo les doy también y pues no a todos les puedo dejar un gallito porque no tengo tantos pero si pudiera claro que sí bueno pues aquí ya bien revolvidos vamos a sacar el ganador fer mariana así se llama fer mariana bueno contáctame contáctame por instagram o por facebook este y si no también te va de ahí en el vídeo te voy a mandar un mensaje de que tú eres la ganadora para que vengas y reclames tu tu gallina que ahora sí es tuya fer mariana muchas felicidades aquí está el papelito bueno bueno pues como les decía gracias por a este apoyarme este fer mariana felicidades por tu gallinita este a los 1500 suscriptores vamos a tratar de hacer otro sorteo de los pollitos ya que salgan aquí vamos a hacer más vídeos ahorita casi no puedo hacer vídeos porque me lesioné de un pie entonces como me operaron no puedo estar saliendo a muchos lados porque si no me infecto y pues valió entonces ahí está eso que yo creo que muchos ya sabrán que es y si es una incubadora este vamos a ver qué tal nos va y pues muchas gracias por ver este vídeo este felicidades al ganador y dejen su like suscriban se comenten con todos sus amigos compartan también con todos sus amigos comenten que les pareció este que colores de los que tengo yo quieren que sorteamos ya saben que tengo giros blancos fue un silver o si no hasta los de pelea tengo gallinas de pelea y tengo gallos de pelea bueno tengo uno pero pues ese lo rifamos no le hace y pues ya se vienen pronto vídeos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima